Sí, lo habíamos anunciado ya, estamos en contacto con Don Eva Chukimia, ella es viceministra también en la Cancillería. Con ella vamos a hablar de lo que habíamos planteado al principio, amigos, esto de los bolivianos que están en el Perú. Lastimosamente hay conflictos en el país vecino que está afectando a ciudadanos bolivianos. Viceministra, ¿cómo está? Antonio Dalense, le saluda de La Razón Radio. Buen día. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Viceministra, cuéntenos qué trabajo se está haciendo con los compatriotas allí en Perú. ¿A cuánta gente se ha afectado? ¿Cuánta gente más o menos está sufriendo por estos conflictos? ¿Cuántos bolivianos? Por favor, cuéntenos. Mire, Antonio, no siempre se puede decir la cantidad de ciudadanos afectados, justamente porque hay muchos que están en tránsito, también están transportistas. Más allá del número, yo debo decir a la población boliviana que estamos asistiendo. Ya hemos hecho más de 30 repatriaciones o finalmente de retornos que hemos habilitado gestiones también con autoridades locales de la región, y en este caso principalmente Cusco, de donde han retornado nuestros compatriotas y ya se encuentran finalmente y felizmente en nuestro territorio boliviano, después de todo un caos. Por un lado, hay un grupo que todavía se encuentra en Cusco y es un grupo grande que está viendo alternativas, algunos de quedarse, otros de permanecer en el lugar o trasladarse hasta Lima. Y de Lima sí está confirmado un vuelo solidario en la ruta Lima-Viru-Viru. Pero esto estamos viendo, justo en este momento estamos en proceso, tenemos 13 personas ya confirmadas, 7 que hasta ayer han retornado también este fin de semana por vías así esporádicas, terrestres, buscando alternativas de Tajna a Arica, a Chile y de Chile retornar. Estamos justamente en ello. Perfecto, viceministra. Entonces, 30 ya regresaron al país, hay otros 7 que también lo están haciendo, como usted bien dice, como se puede en realidad, y otros 13 ya estarían para volver en este vuelo solidario. ¿Cuándo sería el vuelo, viceministra? El vuelo está por confirmar, o sea, va a ser estos días, obviamente va a ser antes de las fiestas navideñas, así que justamente estamos agilizando este tema. Perfecto, viceministra. ¿Qué otro tipo de ayudas está dando a la gente, a los bolivianos que están allí afectados lastimosamente por estos conflictos? A la gente. Me dirijo a la población que está ahora mismo varada en algún lugar, que puedan comunicarse con nuestros consulados, los cinco oficinas consulares que tenemos en el Perú, en Tajna, en Arica, perdón, en Tajna, en Hilo, está en Puno, también en Lima, en Cusco principalmente, así que pueden llamar a un número de emergencia que hemos habilitado, que está en las redes sociales, y también principalmente en nuestra página de la Cancillería de Bolivia, por un lado, y también, por otro lado, este vuelo solidario, y luego ya en el territorio, Antonio, si necesitan apoyo, también vamos a llegar con una, con, no digo vituallas, pero con insumos de primera necesidad seguramente también. Y ahora, viceministra, ojalá que me pueda ayudar en esto también, también se habla de dos mil, dos mil camiones, trailers bolivianos que estarían varados en la frontera y en otras carreteras del Perú. Bueno, una cosa es la mercadería que se está echando a perder, las exportaciones, qué sé yo, pero también hay un problema con los conductores, con los ayudantes, en fin, con la gente que maneja estos camiones. ¿Con ellos se ha hecho algún contacto? ¿Se está trabajando también, viceministra? Estamos ahora mismo en contacto con ellos, a través de nuestras oficinas consulares y sus representantes de las cámaras de transporte pesado en el Perú, ya que no hay condiciones por ningún lado, las empresas de servicio están totalmente cerradas, no es posible absolutamente circular, no es posible que las empresas adoneras, en este caso del Perú, también atiendan, porque no existen las condiciones. Así que, mire, estamos en este momento ya en proceso, estábamos justo en las gestiones de las reuniones internas y también con las autoridades aquí, bueno, en este caso sus representantes, para ver las alternativas también de solución. El número exacto ahí, Antonio, es un número que son dos mil, pero entre camiones, transportistas, ¿qué le digo?, transportistas bolivianos, también del Perú y también argentinos y de la región, ¿no? Estamos justamente en ello. Viceministra, si estas personas que están ahí necesitan también acercarse y pedir ayuda, aparte de estos números, ¿no es posible trasladar tal vez a una delegación, a alguien, para llevarles ayuda hasta el lugar, o solo son los números? ¿Hay algún otro tipo de trabajo, le quiero preguntar, operativo, digamos, en este caso? Sí, no, me parece muy bien, y muchas gracias por su pregunta. En Cusco sí vamos a asistir absolutamente en todo, pero ya para trasladarnos es imposible, porque ante todo está la seguridad, la integridad, ¿no?, y la seguridad física también de nuestros compatriotas y también de nuestras autoridades. Sin embargo, nuestras autoridades están haciendo la asistencia, por un lado, por teléfono con las autoridades locales y para intercambiar información y gestiones también, por un lado, ¿no?, en las medidas de todas las posibilidades que se puedan. Por otro lado, no hemos detectado todavía ciudadanos bolivianos que necesitan alimentación. Al momento no lo hemos hecho. Sí estamos en contacto con ellos, sabemos que están algunos en un hotel, están tranquilos, esperando, bueno, está un hospedaje y demás. Pero cuando ya detectemos esto, naturalmente, quiero confirmar que está, gracias a los recursos que el presidente nos ha instruido, que son del programa de gestoría consular, es posible apoyar en estos insumos de primera necesidad a nuestra comunidad. Perfecto, viceministra, vamos a estar entonces atentos también todos al trabajo que realizan ustedes. Ojalá que los conflictos en Perú puedan solucionarse lo antes posible y que todo esto pase. Viceministra, muchas gracias, que tenga buen día. Ya, muchas gracias a usted igual. Hasta luego.